Por cierto, está siendo una jornada de protesta por parte de barrios de pie y otras organizaciones sociales en reclamo del mantenimiento de una serie de planes sociales donde se ha generado una suerte de polémica porque el gobierno nacional dice que debían presentar un plan, un plan de organizativo para poder llevarlos adelante y la distribución de los mismos y dicen que no se entregó, sin embargo las organizaciones aseguran que han entregado en tiempo y forma todo lo necesario como para que los planes sociales, estos planes que tienen que ver más que nada con el emprendedorismo se lleven adelante. Lo cierto es que están desarrollando mesas de apoyo, algunos hoyos populares en sectores neurálgicos de la capital federal, las imágenes ahora corresponden al puente Puerredón donde se observan las situaciones de mayor tensión porque desde el puente Puerredón tenían pensado avanzar a través de diferentes columnas, atravesando la capital federal para poder concluir con el resto de las organizaciones en el obelisco, en la plaza de la República, sin embargo la gendarmería y las fuerzas de seguridad impiden el avance de las distintas organizaciones sociales por el puente Puerredón, por lo cual se estima que la tensión puede ir en aumento en las próximas horas. Desde el Ministerio de Trabajo confirmaron que en efecto se descontinuaron planes pero aseguraron que son 7.000 y no 20.000 como dicen las organizaciones. De todas formas la tensión continúa, hay piquetes en la zona de Retiro, en la zona de Once y claro está la imagen del puente Puerredón que se ha transformado en simbólica en esta jornada. Más noticias. Más noticias. Más noticias.